Diccionario. Arroba diccionario. Aberración, en un sentido general, se refiere a una desviación o anomalía respecto a lo que es considerado normal o esperado. Puede aplicarse a diversos contextos, como en la ciencia, donde una aberración óptica implica una distorsión en la imagen causada por defectos en un sistema óptico. En un contexto más amplio, puede describir comportamientos, ideas o condiciones que se apartan de lo común o aceptado, indicando una irregularidad o anormalidad. La aberración implica una alteración que rompe con la norma establecida, generando resultados o características inusuales o inesperadas.